Oración de sello y protección en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente, sello, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente y mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello, mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico y todos mis registros. Clamo al Señor que con el poder de la preciosísima sangre de Jesucristo el Señor, sea rota y aniquilada todo tipo de enfermedad y padecimiento en cualquier área o estructura de mi persona. Que toda enfermedad quede encapsulada y con el poder de lo alto quede nulificada, destruida y echada fuera de mi ser. Que todo órgano, sistema, estructura, aparato de mi persona quede sellado con el poder de la preciosísima sangre de Jesucristo el Señor. Para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño, me escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesús. Me escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesús. Me escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesús Me escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesús Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño Amén, Amén, Amén Otac y Sin y Duh Sveti, Amén